Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará, estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar. Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que nadie, y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va, y a veces cuando llega la noche, el cuello ya me vio. Estás junto a mí, y me miras dormir, y me siento tan feliz, voy a crecer a tu gran tamaño, y el mundo veré como tú, y comprenderé mucho más y mejor, y la vida venceré. Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará, Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar No tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va Si a veces cuando llega de noche, el sueño ya me venció Si estás junto a mí, si me vi a dormir, si me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño y el mundo veré como tú Te comprenderé mucho más y mejor y la vida venceré La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Gracias por ver el video.